Primer tiempo de este encuentro, jugado ante más de 10.000 espectadores. Sorprendió la actuación de Juan Carlos del Telierra, que se transformó en un asistente permanente del centro delantero Julio, quien aquí vemos perdiendo una de las tantas buenas oportunidades que tuvo el equipo de la casa como para abatir a un Marcelo Ramírez, el portero de la selección chilena, muy requerido, muy activo durante la noche de ayer. Primer tiempo que terminó sin goles, este marcador se mantendría hasta el final, la derecha de Gutiérrez de larga distancia y los problemas para el portero Marcelo Ramírez. Con el correr de los minutos, curiosamente Colo Colo se fue conformando con el empate, se dio cuenta que no era mal negocio, allí lo tuvo Julio primero y Mondaka después. Colo Colo fue, durante el desarrollo del segundo tiempo, pese a estas llegadas, abandonando la iniciativa ofensiva. Buen cabezazo de Ilesca y una excelente tapada del portero Parías. Colo Colo se refugió en el fondo, aguantó el mal momento y defendió un punto que le parecía altamente conveniente, tratándose de un partido que se jugaba como visita y además que con esta unidad se ponía en solitario arriba en la tabla de posiciones. Pedro Reyes y una fortuita intervención del portero Kemel Farías con la cabeza para salvar a su equipo.